...rendirle cuentas a la Junta Departamental, pero a su vez yo diría que los ediles disparan un procedimiento que sabemos que no va a tener un fin exitoso de antemano. Entonces yo creo que estamos armando un circo mediático, son fuegos artificiales que no apuntan a los verdaderos problemas de la gente. Creo que la Intendenta y la Junta Departamental de Montevideo tienen que abocarse a los temas que les interesan a los montevideanos, que son el tema de la basura, el tema del transporte, el tema del tránsito, el tema de las veredas. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a resolver los problemas de los gobiernos departamentales y no disparar fuegos artificiales que son estériles y que no conducen a resolver los problemas y que nos van a hacer perder el tiempo y nos vamos a encontrar con que los problemas subsisten luego de las instancias parlamentarias que seguramente vamos a tener que transitar. Todo ello sin perjuicio de que, bueno, obviamente si hay un juicio político vamos a estudiar los antecedentes y vamos a definir una posición. Nosotros no tenemos ediles, pero una apreciación primaria yo diría inicial del tema es esa, de que yo preferiría dedicarme a discutir problemas de fondo y no un tironeo político.